Block Factory es un juego de automatización que utiliza unas pseudo piezas de Lego que podrás modificar, tintar, destruir y reensamblar a tu gusto para crear cualquier montaje que te imagines, desde preciosos dioramas hasta piezas totalmente inventadas que tú mismo diseñes en el modo creativo o que te descargues del Steam Workshop. Desde luego no se queda en la simple automatización sino que lo lleva muchísimo más allá, haciendo un juego que te hará pensar muchísimo cómo conseguir la pieza que necesitas, ya sea para usarla o para crearla. Este juego salió durante la Steam Fest de la semana pasada, pero aún puedes jugarlo, yo lo estoy jugando una semana después. Así que vamos a echarle un vistazo porque me han hablado muy bien de él y tiene muy buena pinta. Adentro Block Factory. Islas de inicio. Bien, tenemos que buscar esta pieza que es la roca musgosa y mandarla aquí, que es como una especie del ascensor, ¿no? De Satisfactory. Lo tenemos aquí, ¿vale? Y aquí tenemos un dispensador de piezas, que es lo mismo que si fuese un taladro. Y con cintas la mandamos por aquí, más nos dice cómo tenemos que mandarla incluso, porque esto es como un tutorial, ¿no? Perfecto. Y ya llegan las piezas. Muy bien. Y nos dan moneditas. Ahora tenemos que buscar esta, que es un alga, dice. Con estas dos piezas. Que una es la misma que la de antes y otra es este. Tenemos que montar este alga. Claro, porque lo que tenemos que hacer nosotros es este dibujo. Ah, vale. Este cacharro. Y nos falta esta pieza y esta. Vale, vale, entiendo. Luego nosotros tenemos que hacer nuestro propio diseño y conseguir lo que sea. Vale, mola, mola, mola. Ok. Vamos a poner entonces dos extractores. Y ya tengo que montar una máquina apiladora. Y tengo que meter aquí, por fuerza, por este lado. Vale, vamos a ver lo que nos dice. Pasa por encima del cacharro, ¿no? Espera que los bloquee lleguen a la máquina para acceder. Vale, fíjate, aquí nos ponen por el lado que va cada uno, ¿ok? Vamos a configurarlo. Tenemos que hacer esta pieza. Por lo cual, tenemos que empezar por la parte de abajo. Aquí nos ponen esto aquí y este encima de esto. Ah. Guardar. Y ahora nos dice, complete la figura. Tenemos que crear la otra mitad de la figura para completarla. Vamos a usar otra apiladora. Y separaremos nuestra producción para optimizarla. Ah, vale. Lo que quiero es que monte esto aquí. Ah, y la bifurca, sí. Uh, pero esto es mejor que un splitter, ¿eh? Ah, y con esto ahora montamos. Ah, amigo, míralo a él. Oye, qué curiosa la mecánica esta, ¿eh? A ver, aquí. ¿Esta sería la pieza? Vale, guardar. Y con esta pieza ya diseñada... Oye, que el concepto está muy guapo, ¿eh? Y creo que tiene toda la libertad para hacer lo que quiera, ¿eh? Creo. Y ahora hay que esperar a que llegue. Las que yo le mando a la he puesto ya no. Aún no. Pegadora. Encuentra las dos piezas que forman la figura y llévalas hasta una máquina pegadora. Luego configura la pegadora para crear la figura y entregarla en el altar. No las monta, porque la que las monta es esta. Es la apiladora, ¿vale? Y esto es una estrella de mar. Son tres piezas entonces, claro. Y eso están por aquí, ¿eh? Supongo. Esta es una. Bueno, de hecho, es esta y esta. De hecho, va a ser más cómodo hacer esto, creo. ¿Esto tendrá tres entradas? Ah, ¿no tiene tres entradas? Entonces me sobra una de estas. ¿Y por qué no tiene tres entradas? ¿No debería tener tres entradas? Voy a probar solo con estas dos. A ver qué hace. Lo que está genial son las cuadrículas. Claro, pero aquí no puedo hacer eso. Sería así, ¿no? ¿Y ahora qué? Ya tengo que montarla de nuevo. Esta más la otra. Para la que yo he puesto aquí, la he puesto ya para el otro lado. Y ahora pongo otra pegadora. Voy a mandar esta primero, que tarda más. Y en principio con eso tendríamos la estrella de mar, creo. Vale. Perfect. Ok, man. Y me la mando del tirón para adelante. Bueno, ni queriendo. Nice. Ahora otra pieza. Cortadora. Puedes cortar y modificar piezas usando la máquina cortadora. Pero ten en cuenta que esta máquina solo acerca piezas simples. Bueno, no puedo meter una que esté montada. ¡Es una tortuga! ¿Qué dices? What? Dice, mueve la barra para separar las capas. Ah, vale. ¿Esta es la misma que la hemos puesto en el lateral? No lo sé. ¿O es esta cortada en dos? No, no puede ser. Y esta es una de las largas que hay, ¿no? Son dos de estas, cuatro de estas y una de estas. Esta pieza es esta. Una por dos RLS, a ver. Claro. Luego la otra es la básica, que es esta. Y la que está corta será esta, ¿no? Supongo. Cortadora. Y tengo esta, que es teleportador. Ah, esto es para atravesar una cinta. Vale, vale, vale. Vale, igual que las subterráneas de Factorio, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿yo tengo que poner dos piezas de estas? ¿Tengo que montarlo? ¿Tengo que pillar dos? ¿O puedo mandar una y que vaya montándolo poco a poco? Y entiendo que necesitaré varios procesos de montar, ¿eh? O van a darme uno todo gordo. Vale, aún utilicen menos la cortadora. Destrozadora, ¿no? Esto es lo que hace romper. Y para cortar, tengo que cortar. Entiendo el larguito. Este. Le quito la puntita. Vale, te voy a decir por dónde la corta. Quiero este. Me va a dar 60 minutos. ¿Y el resto qué hace? ¿Te lo mete en el culo o qué? Pregunto. Vale, perfecto. Tenemos una pieza. Bien, ahora necesitamos cortar. No hay que cortar más nada. Dos de estas y cuatro de estas. La pregunta es haciendo una pieza, espero más. O necesito hacer varias, es la pregunta. Bueno, ¿y cómo tengo que ensamblarla? Esa es otra pregunta bastante interesante. Claro, porque yo puedo bifurcarle esta. A ver, yo voy a hacerlo como yo lo haría, ¿vale? Que es, ahora le pongo una de apilación. No, apilación no, una de pegado. Aquí y que bifurque. O sea, haga así. Ahí. Y pegamos las dos hundidas. Ahí. Bien, ya tenemos una parte. Esa por un lado. Ahora esta, necesito dos extractores de aquí. Bueno, así va a sacar la misma velocidad. Y aquí hay que poner dos de apilado también. Una aquí y otra aquí. A lo que yo no sé si copiar la receta, porque podría haber copiado y haber hecho la misma receta, pero bueno. Y hay que pegarla así. Y ya tenemos todas las piezas en principio. Ahora hay que... Bueno, claro, la pregunta es cada... ¿Cómo se puede unir esto? Entiendo que va como por partes. No solo una pegadora, hay que hacer una ensambladora. Entonces hay que unir primero, supongo, una de estas con una de estas en una pegadora. Que es así. Me sirve. Ah, ahí está al revés, claro. ¡Hala! Bueno, pongo mejor. Pongo mejor primero la apilación. Ahí. Esta va a montar la de la tortuga con una de las partes estas. Y esta hay que montarla con la otra parte. Por lo cual habré que poner ahora otra de estas aquí. Ah, sí. Ahí. Y esta pieza. Ahí. ¡Vamos! Y eso nos falta pegarla con esta, pero pegarla. Y metemos esta. Y hacemos el montaje final. Que es... Ahí. Ahí tenemos la tortuguita hecha. ¡Vamos, niño! Está guapo esto. Y ya lo mandamos al lío. El teleport no me ha hecho falta siquiera, por cierto. La tortuguita. La tortuguita. Los ojitos se lo pondrán ellos, ¿no? Porque ojitos no hay. ¡Vamos! Completado el diorama. Ahora puede abrir el diorama haciendo clic en el altar y colocar las piezas en sus posiciones. Nice. ¿Por qué dos de cuatro? ¡Qué fuerte tú! ¡Te vas a relatar! ¡Madre mía! ¡Qué absurdo! Mejora tus máquinas. Tras conseguir algunas monedas, úsalas para conseguir mejoras o nuevas máquinas. A ver, ¿y la tienda dónde se ve aquí? Pues no puedo comprar nada. Apiladora de tres. Pegadora de tres. ¡Uf! Eso mejora muchísimo. Y el upgrade, ¿qué hace? Podrá usar una pieza extra en cualquier apiladora. Entonces, no entiendo qué diferencia hay entre este y este, la verdad. Voy a poner otro ejemplo. Bueno, pues no tenemos punto, así que no pasa nada. Vamos al siguiente, supongo. Tengo un bloque, por lo cual se lo puedo ir aquí. La granja. Entiendo que la demo es esto. Lo gracioso de este juego es que en principio, esto no porque son la demo, tú puedes luego diseñar lo que tú quieras. Y lo puedes subir al Steam Workshop. Porque en el Steam Workshop tú puedes descargarte cosas para hacerlas también. Lo cual está muy guapo. Porque es hacer un diseño en Lego, luego hacerlo aquí que es como un puzzle. Está muy guapo. Inclinadora. Acabarás que ves lo de máquinas que hay de estas. Puedes cortar y modificar piezas usando la máquina inclinadora. Ten en cuenta que esta máquina solo corta piezas simples. ¿Cómo corta? En diagonal. Hostia, Pedrín. ¡Guau! Se le mete mucha complejidad. Lo que no sé cuál quiere que corte, porque las piezas que están enseñándome existen todas. Así que no sé. Mira, podemos jugar así para que sea más... Todo recto. Bien, a ver qué pieza es por aquí. ¿Esto qué es? Esto es color. Ah, porque a menos hay que colorearla también. Como con un tinte. Ah, mira, 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 mira. Mira, aquí está una de las piezas. Esta es la que va en el centro. Y falta la que llevaba la tortuga encima. Que hay que coger dos, este. Y aquí varias juntas. Lo cual es mejor. Esta es de inclinadora, que no nos vale para nada ahora mismo, la verdad. Y aquí lo que no sé hasta qué punto, hace falta que pongamos dos o no, ¿sabes? Porque esta, como querer, querríamos sacar cuatro, ¿sabes? Pero... Bueno, vamos a sacar solo dos. Y vamos a hacerlo en dos veces. Necesitamos una pegadora, que es esta. Y esta la pegamos normal. Ahí. Ah, claro. Ah, ahora entiendo, gente. Esto de abajo yo no puedo rotarlo en vertical, ¿no? O sí, a ver. Vamos a intentar cambiar el diseño. Yo puedo poner volteo frontal. A ver, aquí está pieza. Con la F, no sé qué hace. Pone volteo frontal, pero no hace nada. Y con la G, tampoco hace nada. Bueno, pues no sé. Claro, esta de abajo... Yo puedo... A ver, pincha en ella. Sepárrala. Ah, es una de estas la que les ha cortado. Vale, vale, vale. Anda, entonces este no sobra. Me la llevo. Mover. Vamos a ponerla aquí. Es esta. Es una de estas, pero hay que cortarla. Por lo cual, aquí sí necesitaríamos dos o bifurcarla. Cortadora. A ver qué tal es esta. Ahí dice las opciones que hay de cortarla. A ver, mira, está aquí, está aquí. Digo, me tengo que pasarla varias veces por la cortadora, pero no. Con una nos vale. Pues ya tenemos una pieza y es que hay que montarla sobre esta. Esta es bastante sencilla. Se montaría con esta, acá por ejemplo. Muy bien. Ahora hay que montarla de nuevo con esta y no hacia aquí. Y hay que unirla con esta. Para mandarla hacia aquí. Y este, cuando esté, hay que mandarlo hacia aquí. Y este es muy fácil. Perfect. La escala basa, niño. Fíjate, pues yo pensaba que la de abajo era igual que esta de arriba, pero invertida, pero no. Se ve que no. Muy bien. Teñidora. Puede cambiar el color de cualquier bloque usando la pintadora. Esta máquina requiere un bloque y el tinte que deseas. Puedes obtener el tinte colocando dispensadores de tinte sobre aras de tracción de tinte, que son los charcos esos que hemos visto. La pegadora solo puede unir piezas a la misma altura. Tenlo en cuenta para colocar el pico del pájaro. Aquí tenemos un pajarillo, a ver. Claro, estos colores no tenemos ninguno de los dos. Mira, esta es como la que hemos utilizado, pero hay que pegarle un corte. Esta es la básica. Esta es un corte de otro lado. Y aquí pone que solo se puede unir de lado, claro. Por lo cual, ha dicho la misma altura. Así que hay que pegar primero estas dos. Pues sí o sí. Vale. Este es el dispensador de tinte y este es la teñidora. Vamos a poner el dispensador de tinte por aquí. Y la teñidora. Y me van a dar estas bolitas de tinte. Y con esto conseguimos la parte de abajo completa ya. A ver, vamos a comprobarlo. Correcto. Bien. Claro, fíjate que la cabeza sería esta por la mitad si no fuese porque tiene que ir en dos colores. Por lo cual no vale. Incluso fíjate lo que te digo. Quizá nos valga esta pieza. Claro, es que no sé cómo están rellenas. Pero esta pieza, si la cortan tres trozos, sacamos todas las piezas. ¿Se podrá sacar en tres trozos? No. Te va a dar uno solo, ¿verdad? Sí que es verdad que podemos sacar varias cosas. Vamos a ver. Azul y los tinte amarillos. ¿Dónde está? Amarillo, amarillo, amarillo. No hay tinte amarillo. ¿Y dónde se ha collado esa pieza en amarillo? ¿Cómo voy a hacer un corte de esta al pico? No tiene ningún sentido, ¿no? Ahora vamos a empezar entonces buscando la forma del cacharro ese. Será la cortadora y luego el bisel, ¿no? Claro, sí se puede. Aquí está el cuadradito. Tiene que teñirse de azul. Y ahora hay que pegarla con el piquito. Utilizamos el teleport. Y nos faltaría la parte de arriba y abajo. Ahí, ¿no? Y nos faltaría la cresta. Y la crechita la mandamos a este lado para hacer el lezo final. Por lo cual lo que necesitamos es poner apilador. Este va para acá. Y este va para acá. Y esto va por el pajarillo así y en la crechita para el muchacho. Ahí. Nice. En principio, vamos. Aplastadora. Destruye el bloque con una máquina de aplastadora. Tendrás el tinte correspondiente al color del bloque. Mire, es una solución para conseguir el color que necesitemos. Bien, 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 bien. Ahora un cuervo. Uh, este es complicado, ¿no? Madre mía, este es complicado de él, ¿eh? Para un pingüino me da un cuervo, pero bueno. ¿Y el tinte negro? ¿Había piezas negras por ahí? Vamos a hacer por aquí una parte de tinte. Con la aplastadora. Vale, y para pintarla ahora sería con esta, ¿no? Teñidora. Correcto. Muy bien, ya tenemos otra pieza. Que en este caso no podemos ensamblar todavía, aunque está al lado de esta. Y ya nos faltarían los dos piecitos. Y estas dos piezas que nos hacen falta antes, porque para pegarlas aquí, tenemos que pegarlas primero, porque tienen que estar en base. Y esa es, si no recuerdo mal, bueno, a ver, se puede pillar con esta misma, ¿no? O sea, claro, si está la corto, es esa misma pieza, ¿verdad? A ver. Hombre, los splitters están muy bien. Perfecto. Y esta hay que pegarla en dos. Para acá. Y para acá. Y ahora sí, podríamos comenzar a montarla. Este hay que pegarla con el pico amarillo este. Uf, está mirando por el otro lado justo. Vaya, hombre. No. Ahí, ahí, ahí. Y nos faltarían solo las patitas. Nos va a dar esta. Ah, no, nos la da si queremos así. Ah, mira. Perfecto, tú. Yo pensaba que no, ¿eh? Que tendría que cortarla dos veces, fíjate. Hay que pegarla, se pinta primero. Creo que habrá que pintarla primero, ¿no? Ahí. Y esto ya va a la de esto final. Y ya tenemos el cuervo. Vamos. Esta está guapa, ¿eh? Figuras más grandes requieren máquinas más grandes. Usa una superapiladora para crear una figura que sobrepase el tamaño en cualquier dirección. Cuando lo hagas, solo podrás unirlo a otros bloques grandes. Usa una agrandadora, si necesitas convertir un bloque pequeño, a tamaño grande. ¿Qué dices? ¿Qué tengo que hacer ahora? Un espantapájaro, ¿eh? Hola. Y nos ha dado... ¡Buf! ¿Esto qué es? La agrandadora. La cinta transportadora grande, claro, para moverlo. Y teletransportador grande. Claro, toda escala grande ahora. La superapiladora. Mega apiladora. Mega, ¿eh? O sea, en plan ya me flipo. Y lo mismo con esto. O sea, podemos hacer piezas gigantescas. Y esto es para destrozarlo, ¿vale? Que esto será por si te has equivocado, supongo. Yo creo que esto es como eliminarlo, no sé. Y igual que esta, pero arriba. Ahora tiene tres alturas. Aún le podríamos meter una altura más, ¿eh? Lo que pasa es que luego tiene cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿viste? Ahí. Y esta es la última que cumple las normas. Ya la próxima tendría que ser de las grandes. Vale, a ver qué podemos hacer. Vamos a intentar montarlo por aquí primero. Luego ya hacemos solo un montaje final. Me voy a poner un montón de los grandes. Ahí. Ahí está. Y ahora estas dos piezas ya las podemos montar en una superensambladora de esta. Que es aquí y esta. Superapiladora. Bien, y tenemos por aquí una pieza. ¿Y la otra cuál era? La otra estaba aquí, ¿no? Bueno. Al principio con esta es suficiente. Así que voy a poner una cinta de las gordas ahora, ¿eh? Ah, mira. Uf. Entonces la mega, ¿qué hace, macho? ¿Te monta un diorama directamente o qué? ¿Así? Y a la cinta gorda. Yo. A ver. ¡Vamos! Completa el diorama. Oye, está guapo esto, ¿eh? Madre mía. Tú pa' acá. Los pagaritos pa' acá. Los cuervecillos. Y el bichis. Let's go. Está guapo, ¿eh? Nice. Ah, ya se acaba la demo. No me diga. ¿Qué dice? Mira lo que tiene el diario ahí. Madre mía. Voy a ir a la de cosas que hay gente diferente. Mira, veis los modelos que tú puedes hacer. Puedes hacer lo que te da la gana. Mira. ¡Oh! ¡Guau! Está muy guapo los juegos. Yo no conocía para nada este juego, ¿eh? Mira lo del workshop. Porque tú lo puedes hacer en el creativo y luego lo mandas aquí. Mira lo que tiene el diario ahí tú, chaval. La descubrí durante el Steam F, pero no por el Steam F, sino la descubrí por la newsletter de noticias de videojuegos, edición deluxe, que la sigo yo. Y dijeron, este juego lo estamos jugando en la Steam F, y muy guapo, ¿eh? La moda añadir tu lista deseado del tirón. Te voy a dejar un par de listas de reproducción de dos grandes juegos de automatización, como son Satisfactory y Factorio. Espero que te haya gustado. Y si así lo ha sido, ya sabes, añáderos tu lista deseados para cuando salga. Quizás hagamos una serie por aquí cuando eso suceda. Y nos vemos en el próximo vídeo.